¿Cuánto de andaluz, cuánto de flamenco, cuánto de catalán? Uy, cuánto de andaluz, cuánto de catalán y cuánto de flamenco, en la misma proporción, todo a la vez. Y cuánto de español y cuánto de europeo y cuánto de americano también, en un momento dado, porque mi hijo lo es. Y cuánto de universal, o sea, es decir, cuánto de no limitado. ¿Cuánto de Lorca? Ahora mismo, más del 100%. Enlorquecido a tope. ¿Por qué estás enlorquecido en estos momentos? Bueno, porque yo creo que el mundo, estoy enlorquecido porque el mundo necesita la palabra de Federico. Creo que es, me voy a atrever a decir, una de las mejores religiones que podemos seguir hoy día, que necesitamos a alguien que, con ese sentido de la justicia, con ese sentido de la igualdad, de amor por lo popular, por lo oculto, por la naturaleza, por el amor, de todos esos elementos escaseamos, y Federico en todas esas vertientes era un rey, un genio. ¿Cuánto de Federico hay en tu alma? Ahora mismo, de Federico hay en mi alma, hay muchísimo. Ha venido a removerme la conciencia mucho más, si cabe, para un poco sumarme a todas esas personas que tenemos necesidad de cambiar el mundo. ¿Es imprescindible tener una conciencia limpia para llegar a conocer y llamar a la orca? ¿Es imprescindible? No. Puedes tener una conciencia que no esté del todo limpia, y Federico te ayudará a limpiarla, ¿no? Es decir, no somos perfectos y seguramente tener mala conciencia no es malo. Lo malo es no darte cuenta de que hay algo de lo que tienes que tomar conciencia, ¿no? ¿Cómo coges de la mano este proyecto? ¿Cómo llega a tu mano y el porqué? ¿El porqué enorquecido? El porqué enorquecido porque necesitaba tener una obra en mi discografía de Federico, un poeta que tanto he querido y que he amado, pero por el que he pasado un poco alrededor y necesitaba adentrarme en lo más profundo de su obra y una vez asumido el reto ha sido un ciclón que me ha arrastrado espiritualmente a muchos lugares de Federico y que me han hecho hacer un viaje muy emocionante y necesario espiritualmente y que me ha cambiado sin duda a nivel personal también. ¿Qué vamos a descubrir de Federico? ¿Qué vamos a descubrir de Lorca que no conozcamos? ¿Y cuánto vamos a descubrir de Miguel Poveda que todavía no hemos descubierto? Bueno, de Federico, los que conocen a Federico no van a descubrir nada nuevo, van a ver o van a sentir cómo le ha dado forma a esos Federicos que hay, que hay muchos distintos, ¿no? El que no lo conozca, pues claro, va a descubrir muchos rincones, porque no solamente hay el Federico que conocemos del romancero gitano o el Federico muerto de amor, ¿no?, sino que en este caso hay un Federico entusiasta, viajero, premonitorio sobre todo, comprometido socialmente. Y cuánto de mí, yo creo que aquí hay un Miguel mucho más creador, mucho más personal, pues mucho más de lo que he sido en otros discos, aunque he cantado en músicas más cercanas a mí. 30 años dedicados a la música, 30 años dedicados al arte, ¿has necesitado estos 30 años para llegar a conocer a Federico? Sí, por supuesto, he necesitado estos 30 años para conocer más a Federico, porque a Federico no se le conoce en un segundo, en 10 minutos, en un año, en dos, es decir, es convivir con él durante años para, cuando llega la madurez, entender perfectamente su filosofía de vida, la magnitud de su persona y de su obra. Pero bueno, Federico tiene también un alma de niño que está reflejada en su obra y que mi niño puede leer a Federico ya desde pequeño, ¿no?, y puedes entrar en vena desde bien temprano. Y ese alma de niño, ese alma de niño que tú hablas de tu niño, también lo tiene Miguel Povera, ese alma de niño. Sí, si no tuviese alma de niño, estaría muerto, ¿no? Sobre todo en entusiasmo, en sorpresa, en fascinación, en fabulador, toda esa cosa de niño, espero no perderla nunca, porque si no sería algo como más aburrido, más inerte, más lo que no soy. ¿Qué vamos a poder descubrir en Enlorquecido? ¿Qué vamos a poder descubrir en este disco? Sí. ¿Y qué vamos a poder descubrir también en el escenario, una vez que inicies la gira? Bueno, aquí van a descubrir que Federico sigue vivo, es decir, nunca una muerte fue tan pequeña, ¿no?, como dice uno de sus poemas. Bueno, van a descubrir que hay un Federico que ya visionaba un poco su muerte, pero que aún así se ha quedado muy pequeña para la dimensión de la persona y del artista que era, ¿no? Y luego, pues el sumo, o sea, la guinda va a ser en los conciertos en directo, porque yo sí es verdad que soy un alma de escenario, un animal de escenario, que además necesita contar todo ese tipo de cosas a la gente ahí congregada, ¿no? Esa energía congregada es mucho más emocionante que la que hay en un estudio, ¿no? Que aunque es un trabajo más elaborado, muy bonito también, y en el que se aprende, pero nada comparable con la conexión con la gente, ¿no? ¿A qué? ¿A quién? Sí. ¿O a cuántos políticos le regalarías ese disco para que recuperasen la conciencia? No, a todos, a todos. Yo creo que, pero no políticos, yo creo que a todo el mundo, a todas las personas que estamos faltos de belleza, de amor, de compromiso, de sensibilidad, de razonamiento, de tenernos en autoanálisis. A todo el mundo, no voy a distinguir profesiones. ¿Crees que en estos momentos Cataluña necesita muchos Lorcas? Sí, el mundo necesita mucho Federico García Lorca, no solo Cataluña. Cataluña es inmensa en belleza, en cultura, pero como el planeta es diminuto en el universo, es decir, lo que sí que es infinito es una vida humana, y las vidas humanas, desgraciadamente, se pierden de manera incomprensible en asesinatos, en crímenes, en guerras, en desesperación, queriendo cruzar el mar para encontrar una vida mejor, y esa es una problemática que para mí es mucho más importante que el defender un terreno que, aunque respeto todas las ideologías, creo que centrar toda una energía en eso solamente es darle la espalda a una realidad mucho más terrible que existe en el planeta. ¿Ya para acabar? ¿Y después de enloquecido qué? Pues después de enloquecido espero recuperar un poco la cordura, o no, es decir, después de enloquecido, pues, no sé, seguiré ahondando en todo el universo de Federico, también en ese, por supuesto, entra el flamenco, que es mi música de raíz. ¿Quieres Machado? Machado me encanta, me encanta, y sé de la admiración, de la adoración que sentía Federico por Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Damaso Alonso, Emilio Prados, hay una cantera de poetas geniales de su época que Federico, de los que Federico habla continuamente de sus entrevistas, ¿no? Al final quedan todos ahí como tapados en la figura de Federico, pero que Federico estaría muy feliz de que esos nombres y esos talentos geniales estuviesen ahí en primera línea también, claro. ¿Federico Dalí, Dalí Federico? Yo soy más de Federico que Dalí, o sea, y con Dalí, aunque le admiro por su obra, no tanto como por su persona, y Federico, sí, Federico era una bellísima persona, y Dalí, pues, era Dalí. Muchísimas gracias. A ti, a ti.